la verdad es que el debate y el debate no se pone a ver nada en televisión y qué pena y yo pensaba que la mera yo qué pena y mira que yo vi que biden se podía a veces concentrar en lo que le decía tron porque trono se callaba le preguntaban si era rojo y él decía que era verde y volvían otra vez la pregunta y él volvía a decir que era azul porque él es su estilo pero desde mi punto de vista tú me vas a decir porque quizá yo lo estaba viendo como televidente estaba viendo la traducción y lo que podía entender pero de mi punto de vista me da mucha pena porque ninguno de los dos llenaron mis expectativas de televidente no ha sido estadounidense yo no voto ahí yo estoy diciendo mis expectativas de televidentes de televidente que pone en evidencia las debilidades de uno y la muy debilidad del otro y yo digo qué pena porque en la encrucijada que está en los eeuu no se lo merece y en el tiempo que no estamos viviendo tampoco miren donald trump contrario a mis expectativas de su mandato hizo uno de los mejores gobiernos que registra la historia de eeuu contrario a mis expectativas sin embargo el tema donald trump es su ímpetu su forma de manejarse su forma de conducirse porque el que tenga el programa de televisión todavía en la que no y que él está en un reality show y en su programa de televisión que lo que él tenía está en eso yo vivía con el corazón en la boca como dicen popularmente cada vez que ese señor hablaba se enfrentaba a quien yo en un cada vez que tenía un tema con que yo decía el señor este hombre va a meter al mundo en una guerra mundial nuevamente una tercera guerra mundial bueno pero tengo que decir cuando usted ve los números fríos que uno de los mejores mandatos de eeuu lo hizo donald trump ahora bien el señor joe biden actual presidente de los eeuu yo creo que no hay en eeuu una de las personas más preparada para ser presidente de los eeuu que yo vaya y pero en la otra etapa de su vida no 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 tú crees que ahora él tiene ahora el tema es ahora el tema es la condición de salud y pero su familia no lo entiende su condición de salud ni su partido tampoco parece y yo creo que más solidario el ex presidente obama no pudo ser porque fue su compañero verdad por eso dice presidente pero daniel espérate pero ahora obama y y clinton también porque creo que los dos decidieron que lo asumieron lo asumieron bien que tú lo asumas pero tiene en la condición de salud para dirigir ahora mismo tiene y me dan y bueno la noticia más reciente es que su familia ahora mismo no fue a reunirse todos hijos esposa para tomar una decisión de si biden estaba en las condiciones de seguir al frente de dirigir los eeuu y él no no solamente que no está eso es lo que vemos nosotros pero su familia acaba de decir que sí es que su esposa ayer se filtra la información de que dice biden sigue mira el problema es que mira los eeuu no se maneja de esa manera no se maneja de esa manera el problema es que la agenda global lo que está viviendo el mundo no es para eeuu darse el lujo de tener que debatirse entre un trump y un biden en las condiciones en que está no es o sea estamos hablando de un ex presidente que fue condenado que eeuu que propugna por la unificación familiar que cree en la unión y en el desarrollo es un tipo que ha sido condenado por cosas no no que que allá son condenables claro que allá son condenables y que le pudieron costar incluso la presidencia a un expresidente como bill clinton que se entiende que si él había sido condenado yo pensaba que no podía ser candidato no entonces ahí hay un ahí hay un ahí hay un tema claro pero un tema y leer y no leer pero todavía eso es un proceso que todavía en el 2030 se está debatiendo y el pues el presidente y si gana las elecciones entonces tendrían que trancarlo con todo el mundo hasta con los guardaespaldas mira entonces una cosa la justicia está una cosa tan extraña que hay un caso dominicano que te lo voy a preguntar porque yo no lo entendí como tú eres cuasi abogado no entonces la verdad es que mira y eso ha abierto una brecha ahora tanto para el partido de biden como para los propios eeuu hay sugerencias de más de 10 posibles sustitutos del presidente joe biden entre la que está michelle obama y está la actual vicepresidenta de baya que camara pero camara no la quiere nadie ahora yo no sé dónde que fue lo que pasó con esta mujer que tenía tanta proyección ella iba eso es lo que te digo ella iba muy bien y de un momento a otro pero claro camara tiene muchas cosas que los estadounidenses no pasan entiende tiene muchos que se viviera con obama que es un fenómeno no quiere decir que los estadounidenses van a seguir en eso entiende lo propio michelle obama en este momento no es un mejor no es un mejor quizás el nivel de popularidad para ella ser la que opte yo creo que hay más candidatos de que se ha ido trabajando hay un candidato el gobernador de la florida ahí hay uno que fue presentador de televisión que hoy escuchaba su ponderación y su preparación y lo que ha hecho que que también hay mucha gente donde ver ahora tienen que saber buscar yo no sé pero a mí ese debate porque el tema es que tron está ganando mucho terreno no porque lo americano 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 no lo que juran por la bandera lo americano americano tú te vas y te lo digo porque marquito y yo estuvimos en zonas de eeuu haciendo trabajo justamente cubriendo un festival en helsington en pennsylvania y esa gente americana americana tenía tanto ya habiendo salido tron del gobierno tenían su cosa de tron hay los tron y yo hice había momentos donde era tanto que yo pedía que me pararan para yo verlo y hacerle fotos y me explicaba alguien de allá que el americano americano ama esa esa acción y esa forma de tron porque tron gobernó para los americanos esa es la realidad pero bueno nos vamos a la pausa y